Por primera vez en meses, el Cabildo de Ciudad Fernández aprobó la cuenta pública mensual de abril por unanimidad, producto de finanzas claras y transparentes, aseguró la tesorera municipal Zaira Compeán Hernández. El total de ingresos tuvimos con las participaciones y las aportaciones fueron 10 millones y medio aproximadamente. Cabe mencionar que no todo lo podemos usar en gasto corriente, viene mucho etiquetado en las obras, que solamente son para obras y no podemos disponer de él para el gasto corriente, como te menciono. Y en egresos tuvimos un egreso total de 10 millones 260 mil aproximadamente. Sí hubo cuestionamientos, pero bueno, el más marcado fue lo de acerca de ayudas sociales, que sí aumentó casi 600 mil pesos aproximadamente, pero les comentábamos a los regidores que había sido por el apoyo del maíz que se había dado en días pasados. Pues sí cerramos de números negros todavía, estamos ahorita dejando así como que un ahorrito para lo que es el aguinaldo, para no vernos tan afectados en el mes de diciembre. Destacó el trabajo de la Comisión de Hacienda del Cabildo, pues desde la integración de dos regidores más han estado atentos al desarrollo del trabajo que realiza esta importante área municipal. Sí, anterior, bueno, hasta el mes pasado nada más era la síndico municipal, la licenciada Natsali. Ahorita se les unió dos personas más, que son la regidora María Constitución y el señor Luis Puebla. Y sí, los tres están muy al pendiente de checar mes con mes lo que es la cuenta pública. El municipio presentará a la auditoría la cuenta aprobada del mes de marzo, faltando la de abril, pues el atraso se debe a los cambios en la nueva contabilidad gubernamental que deberá aplicarse con rigor en el mes de julio.